En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio salvador, y digamos en súplica confiada, renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dures la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu, que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9 Hermanos, digo la verdad en Cristo. Mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel. Fueron adoptados como hijos. Tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienza San Pablo el capítulo 9 de la Carta a los Romanos diciendo que va a decir toda la verdad. Y es muy interesante. Dice, lo digo en conciencia, digo la verdad. Y es que mi conciencia está iluminada por el Espíritu Santo. Sería interesante que todos nosotros pudiéramos sentir como siente Pablo, sentir que decimos la verdad, que nuestra conciencia siempre está iluminada por el Espíritu Santo y que entonces podemos decir, declarar siempre la verdad. Una de las características del cristiano, del misionero, del anunciador de Cristo debe ser la verdad, porque Cristo es la verdad. ¿Y cuál es la verdad que va a decir Pablo? Va a decir que siente un dolor, que siente tristeza por los de su raza. ¿Y cuál es su raza? La raza de Pablo son los israelitas. Recordemos que Pablo es israelita, que todos sus antepasados son israelitas. ¿Y por qué siente dolor? Siente dolor, siente dolor de ver al pueblo que se ha alejado del camino de Dios. Siente dolor porque ve que la comunidad no está caminando según los designios de Dios. Y eso es lo que lo motiva el a ser misionero también. Ha encontrado a Cristo Jesús y quiere anunciarlo, porque sabe que en Cristo Jesús el pueblo de Israel también volverá a encontrar el camino de Dios. Cuando nosotros vemos nuestra comunidad, cuando nosotros vemos nuestros pueblos, que les hace falta, que están distraídos, que están dispersos, que no están encontrando el camino de la salvación, a pesar de que se les ha predicado, a pesar de que tienen los sacramentos, a pesar de todas las bondades de Dios, también el misionero hombre o mujer siente pena, siente dolor, siente tristeza. Pero esa tristeza no puede llevarnos a la melancolía ni a la depresión, sino por el contrario, debe ser como un impulso misionero, para que muchos conozcan a Cristo, para que muchos se reencuentren con su condición cristiana, para que muchos vuelvan a renovar su vida en Cristo Jesús, en su Evangelio, en los sacramentos, en las promesas que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y es que Pablo está diciendo, los de Israel tienen tantas cosas positivas, tienen la presencia de Dios, tienen la alianza, recordemos que fue el pueblo elegido por Dios con el cual hizo alianza, tienen la ley que fue dada por Moisés, tienen el culto, tienen todas las promesas, lo tienen todo, incluso tienen a los patriarcas, y de allí nació el Mesías, la Santísima Virgen María y San José son israelitas, Dios eligió al pueblo de Israel, no era el pueblo más poderoso, no era el pueblo más grande, no era el pueblo más santo, y sin embargo eligió a este pueblo para que allí naciera de la carne, el Mesías, el Salvador, Cristo Jesús, lo tienen todo, bendito sea el Señor, y sin embargo, no logran ser con su vida, el pueblo elegido de Dios, para que otros conozcan también a Dios, y den gloria a Dios con sus vidas. Este es un llamado que Pablo hace con su carta, a los habitantes de Roma y a todos los israelitas, allá en su tiempo, pero que hoy pudiéramos decir también nosotros, por qué nosotros no avanzamos, por qué no caminamos, por qué el mundo sigue teniendo tantas tinieblas, tantas desuniones, tantas guerras, tanta violencia, cuando hemos recibido tanta bendición de parte de Dios. Hoy, estamos llamados a redescubrirnos como hijos de Dios, a redescubrirnos como aquellos que somos acompañados por el Espíritu Santo, y a redescubrir una responsabilidad y una misión que tenemos en el mundo. Los que creemos en Cristo, debemos impregnarlo todo del amor de Dios, para que se transforme la vida de las personas, de las familias, de los pueblos, y puedan ellos también dar gloria al Señor. Salmo 147 Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni le dio a conocer sus mandatos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14 Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Se encontró delante un hombre enfermo de hidropecía, y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos, preguntó, ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo, Si a uno de ustedes se le cae al pozo el hijo o el buey, no lo saquen seguida aunque sea sábado, y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, el Señor, iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Él iba caminando. Su camino y su meta era llegar a Jerusalén. Pero mientras va caminando, se va encontrando con la multitud. Esto es lo que leemos en el capítulo 13, versículo 22 de San Lucas. Jesús iba enseñando por las ciudades, por los pueblos, por los lugares por donde iba pasando en su caminar hacia Jerusalén. Y ahora en el capítulo 14, nos encontramos con que un sábado entró a comer en casa de un jefe de fariseos, y ellos lo vigilaban. Miremos varios elementos. Un sábado. Para nosotros hoy, el sábado no tiene esa connotación que tenía en el tiempo de Jesús. En sábado no se podían hacer muchas cosas. Había muchas prohibiciones. No se podían realizar ni siquiera los actos buenos el día sábado. Y Jesús está allí. Entra a comer en la casa de un jefe de fariseos. Eso también pudiera ser mal visto. ¿Por qué Jesús entra a la casa de un fariseo? ¿Por qué admite que un fariseo lo invite a comer? Y más, que es un jefe de los fariseos. Jesús sabía que lo estaban vigilando. Jesús sabía que lo estaban controlando, que estaban buscando las equivocaciones de él. Y aún así, Jesús no tiene miedo. Jesús se encuentra con toda clase de personas. El hecho de entrar a comer en la casa de un fariseo es un acto de libertad de Jesús y es un acto de misericordia con alguien que está equivocado religiosamente. Jesús entra y se encuentra allí con un enfermo, con un hidrópico. Pareciera que Jesús se olvidara de todos los invitados. Pareciera que Jesús se olvidara de todos aquellos que estaban vigilándolo. Se centra en la persona enferma. Toda la atención de Jesús va dirigida a este hombre que está enfermo y que lo encuentra allí. Dichoso este enfermo que se pudo encontrar con Jesús en medio de su enfermedad. Ojalá que todos nosotros también nos encontráramos con el Señor en medio de nuestras dolencias y enfermedades. Y Jesús hace una pregunta a los fariseos y a los doctores de la ley. ¿Está permitido sanar en sábado o no? Es una pregunta para ponerlos a pensar a ellos y nos hace pensar también a nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer el bien, a hacer las obras de Dios en cualquier momento de la vida? ¿O tenemos un horario para el bien y un horario para el mal? Ellos se quedaron callados. Jesús hace tres cosas con el enfermo. Primero lo tomó. Segundo lo sanó. Y tercero lo despidió. Lo tomó significa que se acercó, que lo vio, que le dio importancia. Lo sanó significa que él obró la salvación en este enfermo y seguramente que no fue solamente la sanación del cuerpo, sino también la sanación del espíritu, la sanación integral, porque el Señor lo hace así con cada uno de nosotros y luego lo despidió. Esto significa que lo puso en marcha, lo puso en camino. Este hombre se fue seguramente a anunciar la buena noticia, a dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida, porque eso tenemos que hacerlo nosotros cada vez que el Señor se acerca y nos sana. Como aquellos fariseos podían estar escandalizados y lo estaban vigilando, por eso Jesús les hace otra pregunta. Les dice, si uno de sus hijos o un buey se va al pozo, ¿ustedes no lo sacan enseguida? Lo que ha hecho Jesús es sacar del pozo, sacar del abismo a un enfermo y nos saca a cada uno de nosotros. Esto nos llena de alegría. Ese es el Dios con nosotros. Él se acerca, nos da la mano, nos saca del pozo, nos saca de las enfermedades, nos saca de las esclavitudes. Por eso hoy, dejémonos sacar por el Señor Jesús. No importa el día ni la hora, lo importante es que cada encuentro con Jesús es el tiempo de salvación, es el tiempo preciso para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida se renueve. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.